Sin Fuegos Nadie se salva de la rumba Sin Fuegos Nadie se salva de la rumba Cualquiera lo lleva hasta la tumba Nadie se salva de la rumba Cualquiera lo lleva hasta la tumba La rumba no tiene raza Pa' la rumba no hay color La rumba se baila en masa Aunque haya frío o calor Cuando suenan los encerros Cualquiera marca el compás Yo he visto bailar un perro Y las dos patas de atrás Nadie se salva de la rumba Cualquiera lo lleva hasta la tumba La universidad sintió De la rumbita un rumor Y allí también lo bailó Del estudiante a un rector Grigueña, rubia y negrita Se confunden al bailar La sandunga era rumbita Que enseñó al mundo a gustar Nadie se salva de la rumba Cualquiera lo lleva hasta la tumba Mira si la rumba gusta Que ya nadie la critica Y cuando tambor retumba Todos sienten pica pica Y si quieres te destaco El sabor de la rumbita Ya lo baila hasta el polaco Del tablero y la cajita Ay, 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 que bueno suena la rumba Sopla, 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 sopla Ay, 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 que bueno suena la rumba Ay, 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 que bueno suena la rumba Que bueno suena la rumba Cuando la tumba retumba Escúchenla Ay, 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 que bueno suena la rumba Esa mulata si baila Esa mulata le zumba Que buena está Ay, 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 que bueno suena la rumba Guaguancó, coromillare Sabrosa es la columbia Ay, 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 que bueno suena la rumba Pero ay, 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 pero ay, ay, ay La rumba Ay, 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 que bueno suena la rumba Ay, 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 ay Pero no estoy llamando, pero me vengando Hoy llegamos en el quinto y como dice el tren La rumba ya se formó, oye mira como dice ¡Ay, la rumba!